... El sector turístico no repetirá este verano los buenos datos de años anteriores. En Burgos estos meses se notaba la presencia de turistas nacionales, pero este año casi ni eso. Con esto de las restricciones, ingleses no vienen, con los que trabajo muy a menudo, americanos, franceses... Bueno, franceses vienen muy poquito, pero han venido un poquito más, pero vamos, en general mal. ¿Cómo están? Buenas tardes. Y el Congreso debatirá en los próximos días el decreto que permite al Gobierno utilizar los remanentes de las corporaciones locales. El Ayuntamiento de Burgos prestaría al Estado unos 6 millones de euros. El alcalde ha asegurado que es un buen acuerdo y pide su aprobación. Yo les doy dinero, que no voy a poder gastar, que no me deja gastar la ley Montoro, no me deja gastar. Yo les doy dinero, me lo devuelven en 10 años, pero me adelantan 2,1 millones, pero ¿dónde está el problema? Las fábricas de muebles se han quedado este año sin vacaciones. A diferencia de otros veranos, la venta se ha duplicado y eso ha obligado a no parar las máquinas. Burgos cuenta con el distribuidor más grande de la zona norte de España. Nos hemos llevado la grata sorpresa después del confinamiento por el COVID, de que la venta de muebles ha sufrido un incremento considerable. Y hoy les contaremos la historia de David Letizia. Es italiano y lleva varios años residiendo en Burgos. Han destrozado su vivienda en varias ocasiones y le han amenazado de muerte. Yo aquí ya no puedo venir a dormir, porque el lunes me ha amenazado de muerte, no me queda nada. Eso es lo que queda de mi vida. En deportes, el Club Deportivo Mirandés ha confirmado en las últimas horas dos nuevas incorporaciones para su plantilla. Se trata del luso Ricardo Sute, que llega cedido del río Aves Portugués, y del central gatitano del Sevilla, Juan Berrocal. Mañana continuará el tiempo estable y caluroso por toda la provincia, aunque por el norte entrarán algunas nubes medias y viento nordeste, que hará bajar los valores máximos. Sin duda está siendo un verano atípico. El descenso del turismo también se nota en Burgos, aunque durante estos meses las visitas solían ser nacionales. Estas se han visto reducidas, Sandra Martínez, casi al nivel de las internacionales. El turismo y los guías también sufren las consecuencias del coronavirus. Muchos grupos han cancelado sus visitas debido a la reducción del aforo. Los grupos han pasado de ser de 60 personas a 10, incluido el guía. Desciende el turismo nacional más de un 40% y el internacional más de un 50%. En Burgos principalmente nos visitan los franceses y desciende ese turismo británico que tan solo alcanza el 6% este año. Ver un turista a los pies de la Catedral de Burgos es hoy en día algo inusual. Durante los meses de verano eran principalmente nacionales los que venían a la ciudad. Y aunque siguen siendo los que más nos visitan en tiempo de coronavirus, ha descendido en un 40%. Los pocos turistas extranjeros que nos visitan vienen de Francia y Bélgica. Una de las agencias con las que más trabajo son inglesas y absolutamente todo, todo anulado. O sea, todo lo del año completamente anulado. O sea, no es que ya me lo estaban anulando desde marzo. La reducción de los grupos también limita al turismo. Si antes eran de 60 personas, ahora son de 10. Ahora estamos hablando de 10 personas, incluido el guía. Con lo cual imagínate lo que se puede trabajar. Pues poquísimo. Yo, por ponerte un ejemplo, yo tenía un grupo que nos lo anularon el domingo. Porque en principio iban a venir 44, ¿vale? 44 personas del País Vasco. Para incentivar el turismo nacional y local, el Ayuntamiento de Burgos ha puesto en marcha unas rutas junto con la Asociación de Guías Turísticos. En un principio son dos visitas. Una consiste en hacer un recorrido por el río, por la ribera del río Arlanzón. Un verano complicado y un otoño que no se presenta mucho mejor. En principio continuaremos con el proyecto que tenemos con el Ayuntamiento, porque esas van a continuar hasta diciembre. Sí que es cierto que a partir ya de octubre variarán los recorridos. Las visitas guiadas que ofrece la Asociación continuarán los próximos meses, pero solamente durante los fines de semana. Y para seguir apostando por el turismo aquí en Burgos, cada lunes y martes a las 11 y media se realiza la ruta guiada Vera del Arlanzón. Parte del Arco de Santa María y llega hasta el Paseo de la Evolución Humana. Los grupos son de un máximo de nueve personas y es necesario reservar cita a través de la página web del Ayuntamiento de Burgos. Este verano, marcado por la pandemia, son principalmente burgaleses los que están redescubriendo su ciudad con estas visitas guiadas. Yo creo que siempre descubren algo nuevo, que siempre estamos acostumbrados a cruzar el río, a ver todos estos monumentos. Y es una manera de descubrir un poco el patrimonio histórico que tenemos y la historia. En la última semana, la Policía Nacional y la Guardia Civil han interpuesto 155 denuncias por no llevar mascarilla o por un uso inadecuado. Es la provincia de Castilla y León con más denuncias, seguida de Ávila y Salamanca. Por su parte, el alcalde de Burgos ha pedido a la policía local que refuerce la vigilancia sobre el comportamiento social en parques y pistas deportivas para evitar aglomeraciones tal y como ocurrió el pasado fin de semana en las pistas de la zona de Alcampo y Concepcionistas. Mientras podamos controlarlo y no haya incidencias, mantendremos las pistas abiertas, pero que se van a vigilar expresamente. Y si detectamos que no está siendo eficiente ese control porque se está incumpliendo lo de no juntarse más de 10 personas, volveremos a cerrarlas, todas las pistas deportivas y si esto ocurre también con los parques infantiles, lo haremos también. Y el secretario regional del Partido Socialista ha calificado como de tremenda barbaridad las últimas declaraciones de la consejera Verónica Casado. La titular de Sanidad alertaba ayer de la falta de oferta de profesionales que ponen en riesgo la apertura de más de un centenar de centros de salud de Castilla y León. Yo me pregunto si no hay profesores, si no hay sanitarios, si el problema no será que lo que no hay es gobierno, que lo que no hay es consejeros y consejeras capaces, si lo que tenemos es un gobierno y un presidente, el señor Mañuco, indolente, que no ejerce sus responsabilidades, que no hace su trabajo bien y que están desmantelando nuestra sanidad pública, nuestra educación pública y poniendo en riesgo la salud de todos los castellanos y los leoneses. El Congreso de los Diputados debatirá en los próximos días el decreto que permitirá al gobierno utilizar los remanentes de las corporaciones locales. El alcalde de Burgos ha asegurado que es un buen acuerdo y pide su aprobación, mientras que el Partido Popular se opone al considerar que descapitalizará las arcas municipales. El Ayuntamiento de Burgos ha destinado 35 millones y medio de euros del remanente a ayudas para la crisis del coronavirus, a amortización de deuda o a facturas pendientes. En caja quedan 12 millones de euros, de los cuales el Ayuntamiento solo puede gastar dos para no incumplir la regla de gasto. Pero el decreto pactado entre el Gobierno y la Federación de Municipios y que debe convalidar el Congreso, elimina esta exigencia a cambio de que los ayuntamientos pongan a disposición del Estado sus remanentes. En el caso de Burgos se calcula prestar unos 6 millones de euros. Les estoy pidiendo que me presten los remanentes que no tengan comprometidos, que no tengan comprometidos, y yo se los devuelvo en un máximo de 15 años que van a ser definitivamente ya desablando 10. Si me da 6 millones, por ejemplo el Ayuntamiento de Burgos, yo le voy a dar 2,1 en los próximos 18 meses. El PP no entiende así el decreto y asegura que el Gobierno exige la totalidad del remanente, es decir, los 12 millones de euros. De aprobarse, los populares vaticinan un descalabro económico. Esos 12 millones de euros nos pueden permitir tener liquidez suficiente para afrontar la falta de ingresos en el Ayuntamiento. No se va a descipitalizar el Ayuntamiento porque en todo caso, durante el mes de diciembre, que sería cuando ya hemos derivado esos 6 millones, que serán 6 millones en todo caso, tendremos los 840.000 euros para todo un mes que nos daría ese fondo extraordinario. Con este acuerdo, el Ayuntamiento recibiría también 1,6 millones de euros para compensar la pérdida de viajeros en los autobuses, un dinero insuficiente para el Partido Popular. El Estado tiene que cubrir la totalidad del déficit que se va a generar en el transporte público colectivo porque es fundamental para garantizar la sostenibilidad. El PP ha pedido también que el Ayuntamiento pueda participar en el reparto de los fondos europeos. Y 6.392 burgaleses han solicitado las ayudas complementarias a los ERTE sufridos durante el estado de alarma. La mayor parte de ellos lo hicieron de manera presencial, concretamente 5.231, dado que se otorgarían en estricto orden de llegada. La Junta ha destinado un total de 6 millones de euros de dotación que en el conjunto de la comunidad han recibido 51.346 peticiones. Y el Consejo de Fomento ha aprobado esta mañana por unanimidad el estudio de detalle de la rehabilitación del Hospital de la Concepción. Ahora es el Ministerio de Cultura quien tiene que dar el siguiente paso para la redacción del proyecto de ejecución. De hecho, en septiembre el alcalde se reunirá con el ministro para agilizar los trámites. Las obras podrían comenzar a finales del 2021. Si el Ministerio cerrara la contratación de este proyecto de ejecución antes de fin de año sería una buena señal y mejor todavía si en los presupuestos generales del Estado para 2021 ya apareció una partida para iniciar las obras del Hospital de la Concepción. El Partido Socialista lamenta que haya más interrogantes que respuestas en la inminente vuelta a las aulas. En una visita a Medina de Pomar, Luis Dudanca ha exigido un plan que dé certidumbre y seguridad ante el comienzo del curso. El socialista también ha adelantado que propondrá en las Cortes que la Junta destine 28 millones a reindustrializar las merindades tras el cierre de Garoña. El PSOE propondrá en las Cortes que la Junta de Castilla y León destine los 28 millones de euros que iba a recaudar con el impuesto a Garoña que tumbó el Constitucional. Luis Dudanca afirma que el Gobierno regional tiene que aportar fondos propios para ayudar a las merindades a la reindustrialización tras el cierre de la central nuclear. Que aporte del presupuesto propio esos 28 millones de euros que supuestamente iba a recaudar, que finalmente han sido declaradas a figura impositiva inconstitucional, pero que eso no elimina la responsabilidad de la Junta con las merindades. Por otro lado, los socialistas cuestionan el papel del Gobierno regional de cara al comienzo del curso. Debe hacerse con la formación del profesorado adecuada, con los recursos para la comunidad educativa adecuada, con la contratación de personal adicional, con la reducción de las ratios. Debe hacerse con seguridad. Acusan a la Junta de no haber implementado medidas educativas firmadas en el pacto con el PSOE, como la convocatoria de becas o la bajada de las tasas universitarias. Con esos 66 millones de euros entregados por el Gobierno de España para fines y para inversión educativa en Castilla y León, solo se han contratado un tercio de los docentes posibles con ese dinero. Lo peor de todo es que el Partido Popular y Ciudadanos en esta comunidad y en esta provincia van a hacer negocio con la educación. Los socialistas han visitado hoy Medina de Pomar para reivindicar un nuevo mapa de FP y que este instituto pase a ser gestionado por la Junta de Castilla y León para actualizar los grados formativos y ofrecer una oferta educativa más ambiciosa a los jóvenes. El Ayuntamiento no puede hacerlo por cuenta propia. La venta de muebles se duplica este verano en comparación con las mismas fechas del pasado año. Burgos cuenta con el distribuidor más grande de la zona norte de España y por primera vez después de 25 años se queda sin vacaciones. Después de tantas horas en los hogares durante el confinamiento son muchos los que han decidido cambiar su mobiliario. Todo el tiempo que la gente hemos estado en casa hemos visto carencias de las casas y miedo a un segundo confinamiento que tiene la gente. Una situación muy positiva para este sector que ha duplicado sus ventas este verano. Nos hemos llevado la grata sorpresa después del confinamiento por el COVID de que la venta de muebles ha sufrido un incremento considerable. Los colchones y los sofás han sido los grandes protagonistas. Sobre todo lo que más igual se ha vendido es tema de colchones, sofás, un poquito también habitaciones juveniles, de todo un poquito en general de mobiliario. Burgos cuenta con el distribuidor de mobiliario más grande de la zona norte del país. Desde que reabrieron a finales de mayo no han dejado de trabajar. El doble de camiones, el doble de cargas, de descargas y bueno, esperemos que esto pueda continuar porque como decía, insisto, veníamos de un sector que estaba un poquito delicado y que no deja de ser esto una circunstancia un poco atípica y bueno, esperemos a ver lo que nos venga en un futuro. De momento hemos hecho, podría decirse, un buen verano. De hecho, por primera vez después de 25 años esta empresa ha decidido no cerrar sus puertas por vacaciones. Un colectivo que estaba atravesando su peor época de ventas. La empresa Citurria Aeronáutica ha puesto en marcha un ERE que afectará a los trabajadores de un total de seis centros de trabajo entre ellos el que tienen el Miranda de Ebro. La ingeniera justifica un descenso de un 45% de la carga de trabajo ante la disminución de pedidos por la reducción del tráfico aéreo. El 1 de septiembre se ha convocado una mesa de negociación entre los trabajadores y la empresa con 30 días por delante para negociar las condiciones de esos despidos. Los empleados están preocupados ante la incertidumbre del alcance del ERE. Intentaremos negociar que esas medidas no impliquen la no viabilidad de la empresa pero lógicamente intentaremos también salvar la mayor parte posible de los puestos de trabajo y que la gente que tenga que abandonar la empresa lo hagan en las mejores condiciones posibles. Vamos a hacer todo lo posible en esto, en colaboración con la empresa, con el Ayuntamiento de Miranda de Ebro y también a disposición de la Junta de Castilla y León para echar una mano a una empresa que no podemos perder. Tenemos que hacer todo lo posible para que esta empresa familiar sufra el menor impacto posible en esta crisis y desde luego nosotros en esto no va a haber polémica. Y una treintena de comerciantes ambulantes de la zona de La Ribera está reclamando a la Junta de Castilla y León y los ayuntamientos que han cerrado sus mercadillos a que los reabran. Piden que se les permita trabajar ya que cumplen con todos los protocolos sanitarios. De momento solo está abierto el mercado de Aranda tras los cierres de Riaza, San Esteban, Lerma o Salas de los Infantes. Con un solo punto de venta a su disposición no pueden generar los ingresos suficientes para vivir por lo que reclaman reaperturas o ayudas directas para su sector. Solicitar a todos los ayuntamientos que nos reabran los mercadillos para poder sobrevivir y traer el sustento a nuestras casas. Ese es el primer motivo. Y segundo motivo, si no los abriesen, que nos den unas ayudas y que alguien se haga responsable de esto. Nos estamos viendo sin ningún ingreso, sin ninguna ayuda. ¿Para qué estamos pagando un autónomo que no nos sirve para trabajar? Sin techo y sin un lugar donde ir. Así está un italiano que desde hace varios años reside en Burgos. Han destrozado su vivienda en varias ocasiones y le han amenazado de muerte. Pide ayuda porque el fin de semana ha pasado un incendio arraso con su pequeña tienda de campaña. Hace 21 años, Davide dejó Italia en busca de un futuro mejor. Llegó a Burgos sin dinero y sin hogar con la idea de encontrar un trabajo, pero varios incidentes pusieron en peligro su vida. Destrozaron su carpa instalada en el castillo y recibió una grave paliza. Ahora el fuego ha arrasado su tienda, pero está seguro de quiénes son los responsables. Nos cuenta que las cámaras de esta fábrica pudieron grabar el suceso. La policía está investigando los hechos. Davide lleva días sorteando lugares en los que dormir porque tiene miedo de volver a su tienda. Yo aquí ya no puedo venir a dormir porque el lunes me ha amenazado de muerte. Mentiroso, no soy que... No, no soy mentiroso porque yo tengo todo aquí en el móvil. La policía quiere mi móvil y yo lo voy a dar. Y la van a pagar. Esto es lo que quiero. Que pagan por lo que han hecho. Dice que nadie le ayuda y que solo pide una oportunidad. La asistente social, lo que está viendo, que yo acudo a ellos, ella llama a esta, esta llama a la otra. Se están tirando la pelota una con la otra. Porque lo poco que tenía, lo ha perdido. No me queda nada. Esto es lo que queda de mi vida. Asegura que alguien ha vuelto al lugar después del incendio porque hay objetos que antes no estaban. Él se va buscando la suerte sin saber cuándo podrá volver. Una mujer vecina de Miranda de Ebro falleció ayer en la playa del RIS en Noja tras encontrarse indispuesta al salir del agua. Antes de que llegasen los servicios de emergencia, un grupo de enfermeras que se encontraban en la zona trataron de reanimarla sin éxito. Comenzamos los deportes. San Pablo Burgos disputa en estos momentos su primer amistoso de la pretemporada. Los de Peñarroya reciben a Bilbao Basket en el Coliseum casi seis meses después de su último partido en suelo burgales. Por cierto, que los dos próximos duelos del equipo azulón como local ante Vasconias de viernes y Fuenlabrada el próximo 11 de septiembre podrán seguirse en directo aquí en la 8 Burgos. En fútbol, el Mirandés ha oficializado en las últimas horas dos nuevas incorporaciones a su plantilla. Una aporta pólvora para el ataque y la otra fortaleza para la zaga. Desde el río Abebus portugués, en calidad de cedido, llega el luso Ricardo Sute, un ariéter de recorrido con buenos movimientos entre líneas gracias a su velocidad y buen entendimiento del juego. Tiene 22 años y viene de ganar la Liga Rebela Sao con el filial, con el que firmó siete goles que le valieron el debut con el primer equipo en la Liga NOS. Y para la parcela defensiva, la entidad rojilla ha atado al central gaditano de Sevilla, Juan Berrocal. También en calidad de cedido procede del filial hispalense, pero ya sabe lo que es debutar con el primer equipo en competición europea. Por cierto, que el conjunto rojillo se ha estrenado esta mañana en el campo 2 de las instalaciones de Anduba, con la mente puesta en el amistoso de mañana ante Osasuna. Será el segundo encuentro preparatorio para los de José Alberto López, el segundo también ante un equipo de primera división. El partido se disputará en Anduba a las siete y media de la tarde a puerta cerrada. Y el gran premio de Castellón se saldó con dos podios y un cuarto puesto para los atletas burgaleses que competían en diferentes distancias. En los 800 metros, la ribereña Celia Antón entró en tercer lugar con un tiempo de 2 minutos 9 segundos y 13 centésimas. En los 5.000, Lidia Campos se agarró a una modalidad extraña para ella y mejoró su marca en nueve segundos, cruzando la meta en cuarta posición. Solange Pereira, la burgalesa adoptada por el grupo del Río, obtuvo el triunfo en el 1.500 y la peor parte fue para Dani Arce, que se quedó sin fuerzas y abandonó en un 5.000, dominado por el burundés Endicumillaro. Y el circuito SEB Ballesteros de Golf ha rediseñado su calendario y trabaja sobre 11 torneos para la próxima campaña. Uno de ellos se celebrará sobre terreno burgales en el Club de Golf de Lerma. El PGA Tour España arrancará en principio el 23 de septiembre y aterrizará en la Villa Ducal entre marzo y abril de 2021, justo antes de la disputa de la gran final prevista para el mes de mayo. Así nos despedimos, sean felices, adiós. Hoy sí, está siendo una jornada de cielos totalmente despejados y en toda la provincia, e incluso en el Valle de Mena, como nos muestra esta imagen, esta foto de Jormes esta mañana, situada precisamente en el Valle de Mena. Y algo que se veía muy bien y se reflejaba en la imagen del satélite Meteosat, toda la península prácticamente libre de nubes con cielos totalmente despejados, excepto las costas de Galicia, donde había nubes bajas. Y en la situación prevista para mañana vemos cómo el anticiclón, desde el oeste, desde el Atlántico, se extiende por toda la península. Los frentes de momento quedan lejos. Así que mañana también tiempo estable, con sol, cielos despejados en la mayor parte de España, quizás algunas nubes altas por el norte y por el suroeste. Concretando más para nuestra provincia, para este miércoles 26 de agosto ya. En el norte por la mañana alguna neblina matinal, luego alguna nube alta y cielos despejados con calor. En Espinosa de los Monteros y eso que es zona montañosa alcanzarán máximas de 27 grados. Ya por el Valle del Ebro, 32 grados en Villarcayo hasta 33 alcanzarán en Miranda. Bajarán un poco las temperaturas con respecto a hoy, las mínimas entre 12 y 14. Por la Bureba y por el este alguna nube suelta a primeras horas y luego sol y cielos despejados el resto del día, con máximas en Belihorado y en Piviesca de 31 grados, las mínimas sobre 12 grados. En Pradolengo se quedarán en 29 grados con mínimas de 11. Ya por el centro y por el oeste tendremos los cielos despejados durante todo el día. En el Valle del Prisolgo alcanzarán máximas en Megar de 32 grados, en Villadiego 31 porque estrogeriza hasta los 33. En el sur cielos despejados totalmente y todo el día, con máximas de 33 grados en el Valle de la Arranza, en Lerma. Por Aranda llegarán hasta los 34, las mínimas entre 12 y 14. El amanecer en las sierras será fresco, con mínimas de entre 10 y 11 grados y luego las máximas calurosas, de 31 a 32 grados en Salas de los Infantes. En Burgos Capital mañana será una jornada de tiempo estable, con sol, alguna neblina matinal y luego cielos despejados todo el día, quizás un poquito menos calor que hoy, con máximas de 32 grados. El jueves también será una jornada de calor, máximas de 31 grados, con aumento de nubosidad por la tarde. Y el viernes, ojo, porque entra un frente con viento del nordeste que hará bajar las temperaturas notablemente. Tendremos un bajón de hasta 9 grados en las máximas. Y terminamos hablando del lampazo menor, una planta que ahora está en flor. Luego sus frutos se agarran a la ropa cuando paseas, que da gusto. Su nombre científico es Artyun Minus. Artyun Minus